Escucha, no creo que lo creas, pero si querés, inténtalo Estoy tan cansado, pero no sé si descansar Veo el cielo hoy, estrellas que se mueven tan rápido Es que yo estoy tan quieto El tiempo circula tan veloz, es mi regla que se adelanta Veo el cielo hoy, veo el cielo hoy Y ahora por dónde empezar Lamento quererte un poco más Quiero hablar igual si no escuchas Por lo que oís jamás cobrarás Quiero que me acompañes, pero que no hagas lo mismo que yo Duelen, duelen las promesas y las negaciones Aunque sean sinceras Veré el cielo hoy Sé que no sirve de nada Pero intentaré Por mí mismo Lloran y ríen cuando quieren Pero internet Se los pide Veo el cielo hoy Veo el cielo hoy Y ahora por dónde empezar Y ahora por dónde empezar Lamento quererte un poco más Quiero hablar igual si no escuchas Por lo que oís jamás cobrarás Por lo que oís jamás cobrarás Por lo que oís jamás cobrarás ��u Lamento quererte un poco más Ótimo Mírame a los ojos, rípeame en la cara Hoy me quiero despertar Llorame un segundo, reíme por siempre Que no lo puedas evitar A veces creo que puede ser mejor de lo que creo Pero a veces creo que creo en nada, no sé qué pasa Esta noche es un fuego Cuando quieras enciende Guárdame en tu placar No lo abras nunca más Que sea por siempre, que nunca lo olvides Hoy no quiero que me veas Puedo soñar, puedo dormir Pero me quiero despertar El mismo problema es la solución de todo, de todo esto Si fuera fácil no sería todo, sería nada Esta noche es un fuego Cuando quieras enciende Guárdame en tu placar No lo abras nunca más Si perdiste la cabeza No la busques más No la busques más Si acordaste el olvido Quizás recuerdes más Sueña contigo Sueña contigo No importa lo que hagas Muere 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 Elimino De ti es lo que quieras Esta noche es un fuego Cuando quieras enciende Guáldame en tu placar No lo abras nunca más Sé que eso no está muy bien Pero no quiero que hagas nada No hay mucho menos por mí Hay solo una manera de que no te sientas tan mal Y si no depende de mí Todos los días son diferentes Pero algo tienen de igual Y si no tiene gracia pensar Hace mucho tiempo que todo lo que cambian No lo vemos ¿Acaso ya hay lo que hacer? Sólo sé verdad No hables más No quieres escuchar Tampoco hablar Sólo sé verdad No hables más No quiero escuchar Tampoco hablar Hay que buscar lugar donde puedan tirar todo esto a la basura Y que no aparezcas jamás Tanto tiempo que ha pasado y no he mirado nunca en valor No, no, no interesa saber Somos actores de esta película Que nos vuelve marionetas ¿Acaso hay algo que hacer? Esto es una mentira En donde todos quieren mentir Después piden sinceridad Sólo sé verdad No hables más No hables más No quiero escuchar Tampoco hablar Sólo sé verdad No hables más No hables más No quiero escuchar Tampoco hablar Tampoco hablar Sólo sé verdad No hables más No quiero escuchar Tampoco hablar Tampoco hablar Sólo sé verdad No hables más No quiero escuchar Tampoco hablar Tampoco hablar No quiero escuchar No quiero escuchar Perdí, del norte y sur, amor, yo sé perder Vivo, esperando a nadie, muero, apurando a todo Es que me verás, perdido y si, yo ya me busqué, no me encontré Es que puedo ver, no veo nada, digo la verdad Me mudes y velo como quieras Siente lo que quieras Odia lo que quieras Amas lo que quieras Llegué Reí volver, volví Reí quedarme, ahora me resigné Mañana lo pensaré Me miré al espejo, no me miré Me vi mirándome, no veo nada Esta maldición me hace bien Me hace sentir, no siento nada Velo como quieras Siente lo que quieras Odia lo que quieras Ama lo que quieras Más lo que quieras Más lo que quieras Más lo que quieras Siente lo que quieras Siente lo que quieras Ama lo que quieras Más 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 lo que quieras ¿Dónde queres que me vaya? Me voy si quiero Me voy, me voy, me voy, me voy Mañana veré la misma que hoy Si vas a presumir Escucha, no siento que seas mal Pero ya no te aguanto más Y despertando Pero el mismo si lo que voy Me ha mentido salir al trato Y hoy tantas cosas Pero solo de otro cerrado Puedo confiar en mi sentido Oh 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 Oh, oh, oh En vez de verme tan fijo, mira como soy una cucaracha Me escondo de los humanos y creo que eso no está tan mal En medio de esa cara de libro, ya no puedo más conmigo Me voy si quiero Me voy, me voy, me voy, me voy Mañana veré lo mismo que hoy Y vas a presumirte Escucha, no siento que seas más Pero yo no te aguanto más Y despertando Pero el mismo cielo que vos No me evitó y no salí del banco Y hoy tantas cosas Pero solo de ojos cerrados Y puedo confiar en mis sentidos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay una pregunta que quiero hacer Ah, oh, 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 oh También una respuesta que quiero dar Ah, oh, oh, oh Me pregunto que hay que responder Ah, oh, oh, oh Jodiame más que siempre Quéreme más que nada Puedo detestarte También puedo amarte ¿Qué es esa pregunta? Creo que no existe nada más Nada más Ya pasó el tiempo de estar tranquilo Ah, oh, oh, oh Que es el mismo tan idiota somos Ah, oh, oh, oh Abrimos la boca y cerramos ojos Ah, oh, oh, oh El hombre ya no tiene solución Ah, oh, oh, oh Jodiame más que siempre Quéreme más que nada Puedo detestarte También puedo amarte ¿Qué es esa pregunta? Creo que no existe nada más Nada más Odíame más que siempre Quéreme más que nada Puedo detestarte También puedo amarte ¿Qué es esa pregunta? Creo que no existe nada más Nada más Nada más Nada más Nada más No, 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 no Sé que hoy tenés que volver a tu casa Pero yo creo que hay que terminar de mirar Mis amigos se van sin que los vea Pero si quieres comparto mi tiempo contigo Mostrame la luz Si no se apagó Porque la encenderé Y después la apagás No hay lujos, no hay No hay manera, ni siquiera no hay amor No hay luz ni oscuridad que llegue acá Ya probé caminar al revés Si no funcionó Ahora probaré no caminar Mostrame la luz Si no se apagó Porque la encenderé Y después la apagás No hay manera, ni siquiera No hay manera, ni siquiera No hay manera Ni siquiera Ni siquiera No hay manera Es un momento Mostrame la luz, si no se apagó ¿Por qué la encenderé y después la apagar? ¿Por qué la encenderé y después la apagar? ¿Por qué la encenderé y después la apagar? Creo que ahora sí encontré el hogar No me importa si está mal, es ahora acá Solo ciego puedo ver que todo está tan bien Tantas ganas por aclar, me opinan de más Es tan lindo el aire que no puedo respirar Es tan frío el viento que congelan lágrimas Mueren multitudes que no dan gracia a llorar Es que quieres compartear, no da gracia a guerrear Hombre fuerte, mira esto, imaginas controlando Mira cerca, hazte fuerte y escucha como tropieza Es tan lindo el aire que no puedo respirar Es tan frío el viento que congelan lágrimas Mueren multitudes que no dan gracia a llorar Es que quieres compartear, no da gracia a guerrear Hombre fuerte, mira esto, imaginas controlando Me acercaste fuerte y escucha como tropieza Creo que ahora sí encontré el hogar No me importa si está mal, es ahora acá Solo ciego puedo ver que todo está tan bien Tan fresca el voracán Tantas canales, de una aca No me importa dónde va i Gracias por ver el video